Ahora sí, vamos a Ceyle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservar este bola pelotada. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la votan. Por los 4-11 que la votan. Para reservar este bola pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso una vez más aquí en Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Juan Carlos, antes de iniciar quiero agradecerle a Víctor Miguel Taveras por confiar en nosotros. El joven empresario de Luna TV, ejecutivo de esta planta televisora. Pero además también a Edis Rojas allá en Tierra Visión. El doctor, felicidades para él y su familia. Mercedes y los muchachos allá. Ronald, que siempre está presente. Para Jensi aquí en Luna. Jensi, ¿verdad? Jensi es un muchacho fajador. Aquí, aunque usted sabe, son problemas. Pero nosotros nos pasamos el año entero luchando para que este programa salga como usted se lo merece. Nítido. Así es. Miren, usted parece que me le estaba corriendo a este tema. Porque yo siempre, sí, me le estaba corriendo al tema judicial. Un tema bastante controversial. Un tema que inició el pasado año. El 29 de noviembre del 2020. Finalmente, iniciaron estos operativos, varios operativos que fueron bautizados por el Ministerio Público. Por el caso Falcón, caso Pulpo, Antipulpo, Coral, 5G. Entonces, todos esos operativos, así lo bautizó. Y nos estamos esperando a Odebrecht 2.0. A Odebrecht. Sí, se nos quedó en la moción nada más. Así es. Pero yo quiero conocer su opinión como experto en la materia sobre esta nueva tendencia de operación del Ministerio Público. ¿A qué se debe? ¿Qué ha provocado? Que nosotros podemos observar cosas como ver la hermana, hermano del presidente cumpliendo medidas de coerción. Del ex presidente. Del ex presidente Danilo Medina cumpliendo medidas de coerción. O sea, partiendo de ese nuevo cambio, ¿qué usted cree que provocó esos cambios? No, realmente es la voluntad del presidente. Siempre se ha dicho que va a... Sin duda alguna. Sin duda alguna. La decisión de tener un Ministerio Público semi-independiente. No, el Ministerio Público yo puedo decir... ¿Qué es independiente? En la Procuraduría sí. La Procuraduría. Y en términos generales se podría decir que sí, porque de hecho, legalmente, jurídicamente, la misma ley del Ministerio Público establece que son independientes. La misma constitución de la República lo establece. Ahora, la voluntad política era que no existía. ¿Por qué? Porque el presidente de turno, los presidentes que estuvieron anterior al presidente Luis Abinader, pues nombraban políticos que tenían el compromiso de reguardar, entre comillas, la gobernabilidad de la República Dominicana. Porque siempre se nos ha dicho y se ha vendido de que para que esto no caga en un estado, digamos, de ingobernabilidad, pues a los corruptos, políticos corruptos, hay que tratarlos con, digamos, baños tibios, tranquilos, suaves. Sin embargo, Miriam Germán, con su equipo a la cabeza, con Jenny Berenice y Wilson Camacho, se han ya impregnado ya de que ellos han sido, sin importar hasta donde vaya a terminar, pero hasta donde van, Onelio, han sido una Procuraduría, digamos, acorde a lo como manda la ley. Ahora, siempre la queja mía, te lo he dicho durante el año, es que me gustaría de que lo que pasa en la capital, lo que pasa en la Procuraduría General de la República, se transfiera a las provincias, principalmente a las provincias no tan grandes como Santiago, San Cristóbal, La Vega, un poquito más, vámonos, Elías Piña, Asua, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez. Ahí no pasa nada de eso, Onelio, ahí... La independencia no llega ahí. No llega, no tanto la independencia, es lo que no llega a nada, porque hay lo que los fiscales, los procuradores fiscales de esa provincia, Onelio, quieren que tú les resuelvas el problema, desde el escritorio, las investigaciones las hacen desde el escritorio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no le dan presupuesto, porque griten, porque si usted está en un puesto y tú no puede hacer lo correcto, puede eso, pero esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el resto que tienen Miriam Germán y su equipo? Los tres fantásticos que le dicen. ¿Sabes cuál es el resto que tienen para el año 2022? Primero, que si Luis no le pone las herramientas necesarias, es decir, el presupuesto necesario. Ya Miriam gritó. Sí, ella gritó, pero el niño no le ha llegado el biberón de leche aún con los gritos al cielo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que viene una ola para desacreditar a Miriam Germán, porque ya se está viendo la determinación que hay de perseguir a los corruptos. Ahora, ¿qué hacen esos corruptos millonarios, multimillonarios, que tienen en los bolsillos los recursos del pueblo dominicano, que lo van a utilizar con una estrategia, con una ola de marketing para desacreditar la justicia? Para decir que es una persecución contra un partido político, contra un solo color de partido, donde realmente se ha visto que ese no es el ánimo de Miriam Germán, no ahora como procuradora. Miriam Germán se consiguió problemas cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia, cuando dirigía, cuando tenía la presidencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, cuando el caso de Odebrecht, ella puso un stop y dijo lo que ella pensaba. Entonces, ese es Miriam Germán. Ahora, si no cubrimos a lo que quieren hacer las cosas bien, entonces vamos a ver que el peldaño más importante que Luis, porque Luis no tiene nada que presentarle a este país, Luis no tiene nada que ofrecerle a este país, que no sea una copia más de los mismos programas que Danilo Medina y el PLD tenían, él le ha cambiado algunos nombres y el único éxito que él puede manejar son dos, desde el punto de vista mío, que es el manejo de la pandemia y el tema judicial en términos investigativos, porque la otra parte a él no le corresponde, que ya es la parte del enjuiciamiento y ya de la condena. Eso no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Esas dos cosas, una de ellas, se la quieren dañar a Luis. Entonces, Luis va a tener que ponerse los pantalones del presidente de la República, cubrir a Miriam Germán para que cubra uno de sus pilares, para que cuando él monte su reelección, que la están montando, él pueda seguir presentando una justicia independiente. De lo contrario, Luis no tiene nada que ofrecerle a este país. Sí, bueno, para ya concluir... Qué raro que se quedó callado, ¿eh? No, voy a ir. Para concluir ya con ese tema. ¿A usted no le gusta que le hablen de Luis? Usted es como que tiene un cariñito el presidente. No, no, no es que no me gusta. Si hay cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo... En obras públicas, dígame en obras públicas, ¿qué tenemos que decir? Miren... ¿Bacheo? Usted es este. Ah, ok. Ah, Dios, nos concluimos todas... ¿Cuál? ¿La que dejó el gobierno anterior? Déjame darle para atrás. No se concluyó todas... No se concluyó, exacto. Se concluyeron todas las obras que el gobierno pasado había dejado en ejecución. Y que por falta de cualquier cosita, esas obras estaban paralizadas. Sí, yo... ¿Por falta de tiempo? No. ¿Cuánto tiempo? Muchas de ellas que se le debían dinero a los contratistas. Entonces, en el ámbito de obras públicas, este gobierno ha sacado un na, hermano. Sí. Sí. Usted sabe lo que es concluir más del 60% de las obras que estaban abandonadas. Y en menos de un año las inauguró todas, incluyendo la carretera turística en Santiago. La carretera que comunica la provincia de Puerto Plata y Santiago. Eso es una nada más. En Santiago. Si empiezo las obras que ha iniciado, el gobierno de Luis Abinader en Santiago, está invirtiendo 42 mil millones de pesos en obras importantes que van a ponerle fin a los problemas o por lo menos a solucionar momentáneamente los problemas viales. Esto es en Santiago nada más. ¿Y los apagones? ¿Los apagones? ¿Lo controló? Bueno. Porque su amigo Cuesto... Miren, miren lo que pasa. ¿Por qué usted defiende a Cuesto? No, no. ¿Y Cuesto ni un anuncio le pone a usted? No. ¿Usted dice que amigo de, cómo se llama, Morel? Erinson. Erinson. Ellos no son mis amigos, ellos son mis primos y hermanos. Alfonso Morel. No quiere tener manos así. Bueno, pero... Mire, este es uno de los programas que más se ve semanal, que más rating tiene. En las redes sociales, un palo. Pero él prefiere poner solo a uno que no salen de Montecristi ahí. No salen de Montecristi. Oiga, a la entrada de Catañuela no salen algunos programas que le tienen anuncios de noche. Sí, miren. No, pero no se me vaya, déjelo ahí. Mire, me hace seña la encargada de ventas, que ya entró en el norte a este programa. Ah, no, pues no sea ahí, no. Ahí ya es otra cosa. Que ya a partir de enero ya tenemos... Pero el contrato está firmado. Está firmado. Ese es su hermano, entonces. Está de por eso hermano. No, ya retiro lo dicho. Esa gente son mis hermanos. No, no, retiro lo dicho. Por cierto, por cierto, ya han cambiado la cara. Cueto lo ha hecho bien, fue reglado. O sea que yo lo he defendido ahora, ahora porque usted dijo que entró un anuncio. Lo defendimos en su momento, acuérdese. Andrés, mire lo que pasa con Andrés. Andrés tuvo un problema que él mismo quiso enfrentar, un problema que no era de él. ¿Cuál era eso? El problema de la generadora, que tenía un problema. Acuérdense con el apagón aquel. Él quería salir a explicar cosas que él no debía explicar. Porque Ede Norte no da apagones. Hay cosas que tiene que explicar también el equipo. Sí, claro. Hay que manejarlo. Ede Norte no da apagones. No. No. Ede Norte presenta apagones cuando hay averías, que se cayó un poste, que hay un problema con el entendido eléctrico. Pero en términos generales, usted considera que lo ha hecho bien. Sí, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Ede Norte, sin duda alguna, le ha cambiado la cara sobre todo. ¿Y Aduana, Aduana? En la línea noroeste. Aduana, mire, Aduana hizo un trabajo extraordinario. Usted sabe, nada más le voy a señalar un aspecto fundamental que le ha cambiado la cara a esa institución luego de la llegada del director Eduardo Sanlo Batón. Yayo, amigo mío. Yayo, allá en el barrio lo conocemos como Yayo. Sí, sí. ¿Qué ocurre con Yayo? Que el hecho de que él pusiera e implementara el nuevo método de poder retirar la mercancía en tan solo 24 horas. O sea, esto viene a solucionar un problema grave para los dueños de negocios y empresarios que pueden retirar esas mercancías rápido. ¿24 horas? En 24 horas. Y pueden ejecutarlas. En diciembre eso fue un pago. Sí, sí. Aquí había empresas, yo trabajé por una empresa mucho tiempo, 13 años, trabajé por una empresa internacional y muchos años se dieron esa situación de que habían productos que llegaban y estaban ahí en el puerto y no salían en aduana por un asunto y pasaba la época. Y ya prácticamente no tenía el efecto y había que poner eso a bajo precio. Es decir, que los empresarios se han beneficiado de esta nueva administración. Eso es cierto. Ahí yo no lo voy a contar. Mire, no queremos ya concluir este programa sin antes también felicitar la gestión del alcalde Abel Martínez, que ha hecho un buen trabajo, hermano, en cuanto a la limpieza de Santiago. Sí, no, yo lo estoy escuchando, no me agarré. Ha hecho un trabajo espectacular. Ahora bien, le deseamos toda la suerte en estas nuevas aspiraciones que tiene. Está corriendo solo en el PLD. Hasta el momento. Está corriendo solo porque no sé qué le pasa. Bueno. Nos prenden los otros. Juan Carlos, agradecerle. Pero espérese, ¿por qué nos prenden los otros? Ya. Margarita aturdía en la lona y no sé para qué salió. ¿Cuál es el otro? Ay, Jesús, Domingo Ebrito. No, no. Ay, Jesús. Permíteme agradecerle a ustedes antes de irnos toda esta participación. El apoyo que me ha dado públicamente por estar ahí conmigo. Usted es mi hermano y eso es un deber. Bueno. A usted que hay que agradecer la oportunidad que nos da estar aquí toda la semana. Muchas gracias a usted. Feliz año nuevo para todos. Sí. Ya nosotros regresamos en el 2022. Este es el último programa del año. Agradecerle, agradecerle. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. Desearle un feliz año nuevo para todos. Cójalos suave. Y la gente no está haciendo más señas que la DGC. Nos vemos. Nos vemos. Feliz año nuevo. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos.